No hay que seguir en el viento Ya os hagan todas las pruebas Todo en tu fondo y en tu vida No quiero de ti No hay que seguir en el viento No hay que seguir en el infierno Yo al tiempo me voy a decir Que me olvidaré de ti